Música 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 ah 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 ¡Vamos! 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 en una pieza de los labios, en una pieza a pulverio, en una pieza de los labios. ¡Eso! ¡Vamos a cariño! ¡A los flamantes mayatronos! ¡Entran y sus salientes! ¡Vamos, Eddy! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Oscar! ¡Ares! ¡Ya no más! Cerveza blanca, estoy tomando, frichita joda, estoy tomando. En una pieza de los labios, en una pieza pa' carros de red, en una pieza a mis tabanillas. en una piedra de los labios Y aquí, Juan Tocorini, el abuelo, cabrón ritmo ¡Eso! Cautía, 6 de agosto, en el local Fernández Centrano Vida, Centrano, mañana es muy bien ¡Felicidades, felicidades! A Cercido, a Cercido Reguino y nuestra música, el abuelo, como siempre Alombre Gabuena, un artista que realmente ya tiene un siquier regalado porque canta buen bonito, canta y va a ir a buen bonito